Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Adriana, vengo de la Academia Vida de Arte. El día de hoy vamos a realizar un lindo proyecto, una linda fuente, barril en miniatura. A continuación los voy a dejar con la lista de materiales. Gracias por ver el video. Bueno amigos, vamos a empezar a trabajar nuestra linda fuente del día de hoy. Para realizar la fuente les tengo unas recomendaciones. En este caso voy a trabajar una figura de yeso. Ustedes tienen que tener en cuenta para realizar esta fuente, el proyecto no puede ir directamente al agua porque el yeso se nos va a derrumbar con el contacto del agua. Previamente tenemos que sellar, inmunizar muy bien y utilizar un muy buen imprimante en el cual ustedes puedan realizar la fuente y poderla llevar al contacto con el agua para que no se les vaya a deformar ni a destruir la fuente. Bueno, esta es una figura en yeso que ustedes la consiguen muy fácil en el mercado. Yo la adapté para fuente, inicialmente hice sus perforaciones, la inmunicé y vamos a empezar a trabajar el proyecto del día de hoy. Voy a inmunizar un poco, yo traigo aquí como ustedes notan, mi imprimante es un poco espeso y lo vamos a trabajar un poco en la fuente. Solamente voy a sellar y voy a inmunizar la parte donde va a correr el agua. Si ustedes notan, mi imprimante es un poco espeso, ustedes lo van a conseguir en el mercado. Tienen que tener en cuenta, antes de perforar, de romper y acondicionar el proyecto que ustedes hayan conseguido en el mercado, muy bien la fuente, si lo consiguen en resina, muy bien, si lo van a trabajar como les estoy indicando el día de hoy, en yeso tienen que sellar muy bien, en este caso yo voy a sellar únicamente donde está el contacto del agua que va a ser sobre estas jarritas. Bueno, así empiezo a sellar mi proyecto. ¿Cómo voy a empezar a trabajar? Vamos a trabajar sobre este blanco, ya previamente tiene base blanca nuestro proyecto y vamos a empezar a trabajarle unas tonalidades, voy a trabajar unos verdes, vamos a tomar, vamos a descargar y vamos a empezar a trabajar brocha seca sobre el proyecto. En este caso trabajé un verde periquito de oro color sobre mi techo, muy suavemente estoy dando solamente unos toques sobre el techo, sobre la superficie de mi proyecto. Tienen que tener en cuenta antes de empezar a realizar la fuente, perforar muy bien, si su proyecto necesita perforaciones, realizarlas antes de que ustedes empiecen a trabajar su proyecto. Toda esta parte yo le estoy dando unas lucecitas de verde para que ustedes trabajen ya la parte que es del cabello vamos a cargar un poco el pincel con un amarillito, vamos a descargar, recuerden que estamos trabajando nuestro proyecto solo en brocha seca sobre una base. Le voy a dar del mismo color del cabello a la figura del pesebre. Vamos a trabajar las vasijas del mismo. Todas las jarritas las vamos a ir trabajando con el mismo pincel, volvemos y cargamos, descargamos. Recuerden amigos que si se han perdido algún paso a paso de este lindo proyecto pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube por Hogar TV Channel o si perdieron la lista de materiales también pueden subir a la plataforma y nos encuentran en YouTube o Hogar TV Channel. Vamos a empezar a trabajar un dorado. Yo les traigo, ahorita les voy a indicar cómo les va a quedar ya finalizado su proyecto. Lo mismo, vamos a cargar y descargar y sobre este van a empezar a dar más dorados. Previamente ustedes tienen que dejar secar el proyecto, irlo trabajando poco a poco para que ustedes noten la diferencia del proyecto a medida que lo van pintando. Tienen que dejar secar paso a paso toda la pintura que han trabajado. Bueno, así le vamos a dar todas las iluminaciones al proyecto para que ustedes lo vayan trabajando y ahorita les indico un pasito más adelantado que les traigo para que lo noten. Van a trabajar el piel sobre el piel, solamente a las figuras y van a darle del mismo dorado bronce que yo estoy trabajando, van a cargar y van a subir bien, bien. Recuerden que tienen que irlo trabajando paso a paso para que vayan notando cómo va subiendo un color del otro. Bueno. Así empiezan y van dejando secar el proyecto y voy a pasar, vamos a dejar este, vamos a pasar y les voy a indicar cómo les tiene que finalizar la primera parte de nuestro proyecto. Miren. Así como yo subí todos los dorados, como aprecian en la figura que les traigo el paso más adelantado, ustedes van a empezar a subir así todos los dorados a darle una terminación a su proyecto. Bueno. Vamos a dejar el proyecto ya listo, sellado y vamos a pasar a trabajar la superficie de nuestro proyecto. ¿Cómo vamos a trabajar la superficie de nuestro proyecto? En este caso yo elegí una vasija plástica, si ustedes tienen en su casa una vasija metálica, plástica de vidrio, les puede servir teniendo en cuenta los siguientes pasos. Si van a trabajar una jarra metálica, tienen que tener muy en cuenta que tienen que sellar muy bien el producto o la vasija para que con el agua ustedes no les vaya a causar, con el tiempo, con el fluido del agua, les vaya a causar humedad o les vaya a causar, se salte la pintura que tenga la pieza. Bueno. Vamos a empezar a trabajar el barril. ¿Cómo voy a trabajar yo el barril de mi proyecto? Van a coger dos mezclas de masa. Vamos a trabajar masa negra, masa blanca. Vamos a mezclar muy bien el producto y vamos a empezar a trabajarlo. Si yo voy a trabajar una coca o un recipiente o el que ustedes hayan elegido para trabajar su proyecto, tienen que mirar, si es plástica, hacerle unas rayas previamente con un bisturí o con un cuchillo. Van a rayar muy bien la superficie plástica para que tenga mejor adherencia sobre la masa de porcelana y crón. Si la van a trabajar con una vasija metálica, simplemente tienen que colocar bastante pegamento para que se adhiera muy bien y el frío de la superficie de la jarra no les vaya a despegar el porcelana y crón. En este caso recomiendo que la trabajen con una coca de plástico o una vasija de vidrio. Si ustedes consiguen una jarra o tienen una jarra de vidrio, lo pueden trabajar. Si ustedes notan, ya ha terminado de amasar muy bien la masa y ya se ha puesto un poco más flexible. Bueno, vamos a colocar un poquito de crema desmoldeante sobre la superficie donde vamos a trabajar. Vamos a extender masa, vamos a limpiar nuestro rodillo y vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo voy a hacer la superficie o cómo voy a trabajar la superficie? Simplemente extiendo masa. Recuerden amigos que la masa de porcelana y crón se contrae y ustedes lo que van a dejar es un poco más gruesa la masa para que logre un buen efecto. Ya previamente yo he rayado mi superficie y voy a empezar a trabajar la masa. Vamos a retirar sobrantes, vamos a extender y vamos a empezar a tapar toda la superficie de masa. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a trabajar paso a paso este proyecto. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, no colocamos toda la masa sobre la superficie. No les aconsejo que coloquen la masa sobre toda la superficie porque cuando estoy texturizando la primera parte que coloqué o se colocó toda la masa sobre la superficie, cuando llegue a texturizar la parte que no he texturizado, ya la masa ha secado un poco y no vamos a lograr el efecto que queremos dar. Entonces van a empezar a trabajar paso a paso o pieza a pieza la masa de porcelana y crón. Vamos a empezar a dar irregularmente cortes con nuestro estilete de cuchillo y previamente, después de que hemos empezado a cortar, vamos a dar unos finos golpes. Por eso es que la masa tiene que ser un poco gruesa de lo que ustedes la han amasado. Porque recuerden que ella se contrae y ustedes van a dejar una capa demasiado delgada y no vamos a lograr la brocha seca después de que seque nuestro proyecto. Entonces damos cortes largos, golpecitos y vamos a lograr las endijas que deseamos o la textura de madera sobre el barril. Así vamos a empezar a trabajar, vamos a extender más masa para que ustedes vayan notando que si yo coloco toda la masa no voy a lograr el mismo efecto porque ya va a estar más seca y no vamos a lograr el efecto que deseamos. Volvemos y colocamos pegamento, vamos a adherir, no importa, vamos trabajando pieza por pieza, retiramos excesos y vamos quitando. Sobre la pieza que acabo de montar presiono y vuelvo, corte largo, retiro exceso y vamos dando golpecitos. Volvemos, rayamos largo, volvemos golpe y así empezamos a lograr el efecto de madera sobre el barril. Bueno amigos recuerden que para mis talleres me encuentran en el 318-365-4195 o en Instagram me consiguen como Academia Raya al Piso Vida Raya al Piso Arte o en Facebook me consiguen como Academia Vida y Arte. Recuerden amigos que si se han perdido algún paso a paso o lista de materiales de este lindo proyecto nos pueden encontrar en YouTube en Hogar TV Channel. De esta forma o paso a paso van realizando su proyecto. Vamos a extender otra porción de masa. Recuerden que no tienen que dejarla demasiado delgada porque al secar la masa se contrae y no vamos a lograr el efecto que deseamos. Volvemos, esparcimos pegamento, colocamos, presionamos, retiramos, presionamos, retiramos. Volvemos y emparejamos las uniones porque no se nos deben de notar, demarcamos y golpes. Así de esta forma empezamos a forrar toda la parte de nuestro barril. ¿Cómo voy a lograr yo la imitación o las franjitas que le acabo de colocar a mi barril? Simplemente volvemos, acentuamos. Si ustedes notan ya al volver aquí esta parte del porcelanicrón ya está oreado o seco y no voy a lograr la misma textura que estoy logrando con la parte que acabo de colocar. Entonces tengan muy en cuenta trabajar paso a paso el proyecto. De esta forma empezamos a trabajar todo el paso a paso del proyecto. Yo ya les traigo uno más adelantado para que ustedes noten cómo les tiene que quedar la superficie que yo acabo de realizar. De esta forma les tiene que quedar su proyecto. ¿Cómo voy a empezar a trabajar la pintura sobre la superficie? Volvemos y tomamos los colores con los que hemos venido trabajando, los verdes, los amarillos, cargamos, descargamos y vamos a dar brocha seca. En este caso vamos a trabajar el amarillo para que noten el volumen de nuestro proyecto y cómo les tiene que ir quedando. Tiene que estar seco de dos a tres días, lo pueden dejar secar muy bien y empiezan a dar brocha seca. Esta brocha seca la empezamos a dar irregularmente para que ustedes noten después de que el porcelanicrón ha secado y hemos dado o logrado una muy buena textura y ahora vamos a tener al finalizar un proyecto muy muy bonito. Con el mismo pincel que estoy trabajando vamos a coger el verde, descargamos. Recuerden que tienen que descargar muy bien el pincel para que se note la textura que anteriormente o previamente dejamos. Si notan yo doy regularmente los brochazos de la brocha seca. ¿Cómo vamos a colocar las decoraciones que yo le coloqué al barril? Ustedes van a tomar un poco de masa van a sacar un nardito y van a empezar a colocarlo de esta forma. De esta forma vamos a hacer los narditos para que ustedes vayan decorando su proyecto. Colocamos un poquito de pegamento y los van colocando sobre su proyecto. De esta forma los vamos adhiriendo para decoración del proyecto. Las franjitas las voy a sacar a plano pegamento y las voy colocando. En este caso sería el frente de mi proyecto y vamos a texturizarlas a la inversa. Ya la decoración va a criterio de gusto de cada persona. Bueno, de esta forma ya terminé de pintar de dar mi brocha seca ustedes escogen los colores de acuerdo al proyecto que ustedes hayan conseguido o tengan. Bueno, ya tengo las dos bases principales de mi proyecto que necesito para terminar el montaje de mi fuente. Como bien conocen en el mercado tenemos los motores o las bombas hidráulicas que las consiguen en otras partes fuera de el país como bombitas bombas de agua o motores para fuentes. En este caso ¿qué tenemos que hacer? Tienen que tener en cuenta que las bombas que ustedes consigan sean de bombeo no de oxígeno porque las de oxígeno son para peceras entonces tienen que tener en cuenta que sean bombas para agua. Con una manguera para fuente yo ya previamente había antes de pintar teníamos perforado nuestro proyecto y inmunizado y listo para colocarle nuestra manguera nuestra bomba ustedes retiran la manguera la colocan dentro del acople de esta forma todas las bombas traen sus acoples colocan sumergen dentro de tienen que tener en cuenta también que las bombas están diseñadas para trabajar con agua ustedes no pueden prender sus bombas en seco colocan la bomba cuando vayan a ensayar su proyecto colocan su bomba le colocan agua el nivel que tape la bomba después de que ustedes la han sumergido dentro del recipiente que escogieron o terminaron colocan por la parte de atrás la manguera sumergen y de esta forma vamos a colocar sobre la base el proyecto bueno amigos así hemos terminado nuestro proyecto del día de hoy que les traje voy a ponerles para que vean cómo les va a quedar funcionando su fuente para que ustedes la realicen en su casa y así de esta forma ustedes van a realizar el proyecto del día de hoy recuerden amigos así hemos finalizado nuestro proyecto mi nombre es Adriana mis números de contacto 318-365-4195 o por whatsapp al 318-365-4195 instagram me consiguen como academia raya al piso vida raya al piso arte y si se perdieron algún paso a paso de este lindo proyecto o la lista de materiales nos consiguen en youtube por hogar tv channel hasta un próximo programa gracias